Muy buenas gente, yo me llamo Eloy, vengo del canal de Bullfast y hoy estamos en el canal de LF Racing. Así es. Y bueno, para empezar quiero explicar un poquito cómo hemos llegado aquí, cómo ha llegado el señor Lluís a nuestro canal, o sea, a esta entrevista mejor dicho. Sí, en realidad esto es un poco raro ya que es un poco improvisada esta entrevista. Sí, un poquito bastante. Y es de hecho porque estoy viajando por la península y cuando estaba por la zona de Barcelona, pues me ha contactado él por Instagram, que le medio conocía un poco de sus cositas que está haciendo por ahí. Su respuesta fue, ¿tú quién eres? No, me suenas de algo, pero no me conoces. Y bueno, indagué un poco en lo que estaba haciendo, a qué se dedicaba. Vi muy buen contenido, así que os recomiendo que entreguéis en su canal, veáis un poco los vídeos que hay, que de hecho yo he aprendido cosas ya, en lo poco que he visto estos días, he visto cosas muy interesantes. Así que entrad en su canal y ya veréis qué interesante. Y vi también el tema de las entrevistas y hemos acordado hacer este podcast, ¿no? Hablando un poco de mí, ya que siempre hablo de mis motos, así que vamos a enfocarlo un poco por ahí. Me parece bien. Mi idea al principio cuando contacté a Lluís fue más por el hecho de conocerlo, ya que hace mucho tiempo que veo su canal, igual que todos vosotros, y me gusta mucho su contenido. Y dije, ostras, está por Barcelona. Y digo, imagínate que me responde. Y digo, no creo ni que me responda, pero bueno, vamos a... Como si fuera ya un famoso. Bueno, no, pero hombre, a partir de equis seguidores, el directo se llena. Sí, tengo muchos... Y bueno, vamos a tirar la moneda al aire a ver si cae. Y pues me respondió, empezamos a charlar y me dijo que estaba aburrido. En la bandeja de no deseados estabas ahí metido, que por casualidad la abrí, ¿eh? La cuestión es que me dijo que estaba aburrido y pues por supuesto le invité a que se viniera aquí a casa, nos conociéramos, y al final salió el tema de este de los podcast, ya que estamos trabajando en la serie esta medio nueva, The Fucking Podcast. Y bueno, es una serie que le veo mucho potencial, disfruto muchísimo haciéndola y conociendo a gente. Y bueno, yo creo que a vosotros también os va a gustar. Así que nada, no nos enrollamos más y vamos a empezar con la charleta. A ver qué sale. ¿Qué te dio el venazo para tanto empezar con el mundo de la mecánica de 49, etcétera, como para enseñarlo en YouTube con el curro que eso conlleva, etcétera, y luego el crecimiento que has tenido? Yo creo que se me juntaron un par de cosas. Bueno, una de ellas es que yo tengo una vena que me gusta mucho enseñar, me encanta enseñar y a través de YouTube es la herramienta que es perfecta porque puede llegar a mucha gente y la parte tiene, es como un arma de doble filo porque al enseñar uno aprende dos veces también. Porque como hablábamos antes, cuando subes un vídeo la gente te comenta abajo y te dice, hostia, esto se puede hacer de otra manera, tal y cual, y te hace reflexionar y dices, hostia, pues uno aprende más, incluso compartiendo de esa manera. Así que es bastante interesante. Ahí te doy la razón, a veces, yo siempre lo digo en los vídeos, como te he comentado, nadie le hacemos enseñados y todos la liamos en algún vídeo, decimos algo que nosotros pensábamos que era así y es al revés. Hay que aceptar las críticas de todo el mundo que a veces van bien para aprender. Bueno, tú me comentabas, ¿por dónde te venía la afición esta? Bueno, más que afición, la droga esta de los motores de... La adicción. La adicción, fue. Yo, si rebusco, no lo sé muy bien, pero a ver, la mecánica en general me ha gustado siempre. Y creo que si voy a mi infancia, igual los juegos que tenía de pequeño, que era mucho Lego, que el Lego se trata de... Sí, te puedes reír, pero es que el Lego se trata de construir y modificar cosas. Yo creo que esto ya de la infancia me marcó en el tema montaje y desmontaje de cosas, porque el Lego también tiene como muchos tipos de piezas, es muy similar a lo que es la mecánica en general. Y luego, yo creo que tuvo una influencia que fueron mis primos, que hacían motocross. Y al tener eso tan cerca, el escuchar las motos, verlas, el olor a retino y todo eso, yo creo que fue una de las grandes influencias a la hora de que me gustara el mundo del motor. Tengo algunas imágenes de la moto dentro de un taller, ahí dándole gas a una moto dos tiempos, y yo estar ahí cerca y sentir esa... la vibración, el ruido, ¿no? Y eso como que te... me tocó. Cualquier aficionado que esté viendo el vídeo lo entenderá. Sí, el dos tiempos tiene algo que... Cuatro tiempos... Sí, también un poquito, pero el dos tiempos... Hostia, suena fuerte, tiene más par, dicen algunos. El dos tiempos tiene su cosa, el dos tiempos tiene su cosita. Pero ese... La esencia. Esa esencia no... El dos tiempos, yo creo que sí. Por eso, tengo esas imágenes, ¿no? De ser bastante pequeñito y estar al lado de una moto de cross, dándole esos acelerones, eso yo creo que me marcó bastante. Y luego más adelante, como te explicaba, una de mis primeras motos fue una Liberty 49, cuatro tiempos. Que no andaba ni... Eso existe. De eso existe. Sí, sí, era un trasto. Era un trasto, la verdad es que sí. La compré porque... Mis padres me convencieron que eso era una moto que consumía muy poco, que era fiable. Y la verdad es que gastaba muy poco. Que vendieron la moto, ¿no? Me la pagaban ellos, yo tampoco no podía decir mucho. Hostia. Y como digo, era una Liberty 49, cuatro tiempos. Que de hecho, cuando yo me la compré, eran de las primeras 49, cuatro tiempos. No se fabricaban. Es que yo pensaba que había salido hace poco, pero... No, no, hace... Esa es de las primeras que había. Eso significaba que no había muchas piezas tampoco. Y qué pasaba. Que esa moto, dándole a tope, llegaba a 60, 70 cuesta para abajo, ¿sabes? Y tenía todos mis colegas con 49, dos tiempos. Que me pasaban y yo me cago en la puta. Y saco este tema porque, claro, yo creo que ahí me influenció un poco en picarme y decir, a ver, esta moto yo tengo que hacer que... Esto tiene que andar un poco más, porque no puede ser, tío. Que mis colegas me pasen y empezar a tocar variador. Ya te digo, no había cilindros, no había escapes. Y además en cuatro tiempos, un escape tampoco no saca rendimiento. Pues ya sabes, un escape cuatro tiempos tampoco nada para mucho. Tanto un escape como cualquier, entre comillas, como cualquier cosa del motor. Que no es tanto como un dos tiempos de decir... Exacto. Toco dos cositas y ¡pua! En dos tiempos con que toques un milímetro del cilindro ya... Es más delicado. Sacas un rendimiento muchísimo mayor. Sí. Entonces eso suponía un reto para mí. Y a mí los retos me encantan. Y era picarme a ver qué podía hacer con esa puta Liberty. Y no consigue mucho, si te digo la verdad. Tocando variador y embrague. Casi que perdió incluso. Pero bueno, después de eso ya pasé a una Kimco Vitality de aire. Y tampoco había cilindros. ¿Vale? Entonces ahí sí que empecé a... Había carburadores y tal. Y empecé a cambiar carburador y empecé a notar la diferencia, ¿no? Montar un carburador y decir... Hostia, ¿cómo empuja ahora, no? Como la diferencia de potencia que hay. Y la tobera que llegaba era de aluminio. Y claro, al pasar a un diámetro mayor de carburador, yo miraba el agujero y decía... Esto también habrá que agrandarlo, ¿no? Y ahí empecé a coger la Dremel. Yo creo que las primeras cosas que empecé a hacer con la Dremel fueron esas. Empecé a agrandar esa tobera, ¿no? Y el rendimiento notaba... Hostia, ahora va mejor, ¿no? Y así fue evolucionando poquito a poco a las motos que estoy haciendo hoy en día, ¿no? Pasando por las Variants, motos de marchas que... De hecho, yo tuve bastantes scooters y las motos de marchas fueron ya últimamente... Hace relativamente pocos años que empecé a tocarlas. O sea, que para la gente que se piense que llevas años estudiando mecánica o que vienes de las carreras o algo así... No. No es así, ¿no? Aquí, ¿cómo se aprende? Aquí se aprende a base de palos... Trasteando. Y probando mucho. Como te explicaba antes, muchas horas enfrente de la moto y hacer muchas pruebas. Y aprovecho también para recalcar a todo el mundo lo típico que vamos... Que te voy a contar, a ti te lo habrán preguntado muchas veces. ¿Qué le hago para sacarle potencia y cómo mejoro... Probando. Sí. ¿Y qué chicle le pongo a este cilindro? Es que... Quieren el trabajo hecho, como digo yo. Claro, que lo entiendo, ¿no? Que tú a primera... Que nosotros también lo hemos hecho. Claro, solo, ¿no? Y tanto. Y yo he preguntado muchísimo... Y al principio tú te piensas que todo tiene una regla y que todo va en una cuadrilla y dices esto por esto, igual a esto, perfecto todo. Sí, puedes coger unas referencias, pero luego hay que probarlo. Tema de carburación, el mismo motor, el mismo cilindro, dos motores diferentes, puede ser que haya una diferencia de 15-20 rangos. Tengo 200 vídeos aproximadamente, o creo que sí que son 200, y no tengo ninguno de carburar una moto. Por esa misma razón. Porque es tan complicado hacer un vídeo y que luego le funcione correctamente a todo el mundo. Sí, es complicado. El mundo de carburación no me atrevo. Yo, por ejemplo, no me he tirado a hacer un vídeo por el mismo sentido, de tema de carburación. Lo que sí que para el que no lo sepa y le interese el tema de carburación, tengo un vídeo explicando en qué afecta cada parte del carburador. Sí, yo también lo he explicado. Porque yo al final he aprendido a base de eso, sabiendo cómo funciona cada cosa. Si yo sé que esto hace esto y esto hace lo otro, si me falla esto, si me fallan los medios no me voy a ir a tocar el chicle de altas. Me voy a ir a tocar la aguja. Entonces, sabiendo cómo afecta todo, es mucho más sencillo. Luego, cada motor es un mundo. Hay unas bases que sí que son... Pero claro, luego tienes que ponerlo en la práctica y a veces la teoría es que no te sirve de nada. Eso también. Pero hay veces que... A veces que sí, a veces que no. Hay muchas veces que se va todo por ahí. Por ejemplo, para hablar un poquito del tema de youtuber, para la gente que no te conozca, que pocos serán me imagino, pero claro, yo recuerdo empezar a verte, porque yo ahora te he conocido hoy, pero yo te llevo viendo en vídeos desde hace... desde que empezaste. Y dije, hostia, pues está creciendo rápido, pues está subiendo un puñado de vídeos. ¿Tú cómo lo llevaste? ¿Tú te fijabas mucho, temas seguidores, temas visualizaciones? ¿Te movías mucho por eso o no? No. En verdad, mis inicios en Youtube, yo no lo hacía en ningún momento para alcanzar seguidores ni ganar dinero. Pero sí que a la larga, pues, vi una oportunidad de sacarme un dinerillo y aprovecharlo, ¿no? Ya que tenemos esta herramienta tan potente, pues, tener una fuente de ingresos. Pero la base de mis inicios era hacer contenido que a mí me gustaría haber encontrado. ¿Qué preparación? Es que de dos tiempos en Internet, hablamos de cuatro años o cinco años atrás, no había nada en español. Encontrabas cosas en inglés o en francés, cosas muy por encima, ¿no? O explicabas de cualquier manera. Y entonces yo, como te he dicho antes, ¿no? De que me gusta enseñar las cosas y aprendo dos veces, pues, vi una buena oportunidad. Y la manera que creció mi canal fue gracias a lo de la Derby Variant. Yo creo que eso fue el bombazo que, no sé, cayó en gracia. Que sea una moto antigua... ¿Recuerdas qué cifra de visualizaciones tienes esos vídeos a día de hoy? ¿O tema de seguidores? ¿Cuánto llegaste a ganar con ese... ¿Ponerse como proyecto en sí? Todo. Yo creo que un porcentaje, un 80% de los seguidores que tengo, un 70% fue gracias al motor de Derby Variant o las adaptaciones que hice a la Derby Variant esa. Está bien. Luego el resto ya fueron de AM6, Derby y cositas así. Pero yo creo que la gran mayoría de mis seguidores están ahí por lo de la Derby Variant. Me conocen por eso. Hombre, es una... Fue un proyecto guapo. ¿Te costó mucho el tema ese? ¿Cuántos... Tuvieron muchos problemas? ¿Fue un reto muy grande para ti o para ti era un proyecto más? Pues claro, eso depende del nivel que estés en el momento. Yo recuerdo proyectos que en su momento para mí eran... ¡Wow! ¡Qué locura! Y ahora es como... Bueno, pues tampoco era para tanto. Tuve mucha ayuda, si te soy sincero, tuve a Javi Luna, que es el que tiene la Derby Variant de Valencia y la gran mayoría de ayuda fue por esa parte. Así que... Bueno, mucha cosa la hice yo, pero gran cosa fue ayuda suya. Y eso fue un reto. Un reto muy grande. Porque yo tenía las Derby Variants preparadas por aire. Corrían, pero claro, al ver los vídeos que había por internet con cilindros de agua, dije esto yo tengo que hacerlo. Tengo que meter un motor de Aerox aquí, sí o sí. Y entonces vi que el Javi Luna era uno de los que tenían un motor pasado por agua. Y empecé a hablar con él y tal, y me explicó cómo hacerlo. ¿No? Cómo separar los espárragos y todo. Y ahí empecé a hacer los vídeos, como te comentaba antes de empezar a grabar, que yo ni siquiera explicaba en los vídeos. Hacía tomas, grababa, y a mí me daba un montón de vergüenza hablar. Pero ya veía que a la gente le estaban gustando los vídeos. El ver la complicidad de la preparación esa, yo creo que es eso que engancha. Ver cosas complicadas, retos. A la gente le gusta ver este tipo de retos. Está bien, está bien. A veces nunca sabes lo que va a gustar hasta que lo haces y de golpe a la gente le encanta. Y de esto. ¿Y que tienes algún proyecto? Porque luego has ido haciendo muchos más proyectos. ¿Tienes algún proyecto ahora entre manos ahí que quieras? ¿Prefieres decirlo luego en la otra parte? Sí, igual podemos aprovechar para soltarlo en el próximo vídeo. Bueno, vamos a dejar aquí ya una pequeña pepita, ¿no? Sí. ¿En qué moto va a ir montada? O mejor dicho, ¿para qué va a ser la moto en la que va a ir montado ese motor? Yo creo que no podemos decir nada. ¿Nos has callado? Ya lo veremos en la segunda parte, mejor. Yo creo que mucha gente va a ver esta moto. Sí. Dejémoslo ahí. Esto va a ser un buen pepino. Va a ser un buen pepino, ¿no? Me hace muchísima ilusión. O sea, la tengo... Tengo todo en mi mente. O sea, hay días que ni duermo porque ya estoy procesando. Estoy procesando cada pieza, cómo la voy a montar, cómo tiene que ser. Y aún no he hecho nada. O sea, realmente, bueno, tengo alguna pieza comprada, pero de empezar a fabricar, no he hecho nada. Pero en mi mente ya lo he hecho todo. Esa sensación de estar así y decir, ¡buah! Y tú en tu cabeza ya ves el putt de hecho. Ya lo tienes todo. ¡Buah! ¡Quiero hacerlo ya! Sí, sí, es brutal. Vale. Muchísima ilusión. Bueno, y ya que hemos hablado un poquito de que sobre el tema de preparaciones y tal no has estudiado como tal, sino ha sido todo a base de prácticas y trastear y todo, ¿tú qué estudios tienes como tal? Cuando estuviste en la escuela, ¿qué estudiaste? Yo no tengo ni la ESO. Terminé en tercero de la ESO. Y había algo que se llamaba garantía social, que salías de tercero y te metían a estudiar algo como una optativa que yo elegí náutica. ¿Vale? Y en la náutica ahí tocamos un poco de mecánica, de motores navales, pero también había reparación de cascos de fibra, mantenimiento, etcétera, etcétera. Pero ahí ya empecé a tocar un poco de estudio de lo que es la mecánica. Los pistones, tipos de motores, dos tiempos, cuatro tiempos, gasolina, diésel... Sí, ahí fue el primer estudio de mecánica que luego con los años me saqué un título universitario a distancia. Son unos libros que te envían a casa, tú lo estudias y te sacas un título de mecánico naval. Y eso ya era tochos importantes de mecánica más avanzada, ¿no? Y ahí sí que era un poco más profundizar en el tema de motores de gasolina, diésel, más extendido que lo que hice en la escuela. Y bueno, después lo que te decía, ¿no? Trastear muchísimo. O sea, yo creo que he aprendido muchísimo más trasteando que los estudios en sí. ¿Y tú actualmente a qué te dedicas, como porque ahora mismo estás un poquito más despejado del tema YouTube, a qué te dedicas tú, cuál es tu principal fuente de ingresos en sí? Bueno, actualmente estoy curando en una empresa que está relacionada un poco con la mecánica, ya que tenemos barcos de alquiler. Y yo llevo al mantenimiento de los motores, las reparaciones, si hay alguna avería en plena temporada, soy el yo el que tiene que ir ahí y repararlo, ¿no? Es un poco una mecánica más básica un motor fuera a borde, creo yo, que una moto. No le sacas potencia, ¿no? No, ahí... Bueno, ojo, ¿eh? No sé si se puede decir eso, pero algún carburador cambiamos ahí también. Para dejarle un poco más. Porque lo que hacen, igual que con las motos, del mismo bloque, meten un carburador diferente u otro, o la centralita, y te venden un motor que es un 9 caballos, y luego del mismo bloque tienes un 15 caballos. Y lo único que cambia es el carburador. Por eso compran los carburadores de motor grande, y los meten en los pequeños, y ya tienes un 15 caballos, ¿no? Vale, ya. Eso se hace. Está bien eso, los truquitos de Náutica. Y nunca te has planteado dejar el trabajo de Náutica y tal, y centrarte full en tu proyecto de LF Racing, y no sé, seguir avanzando, no sé, tienes planes de futuro con LF Racing, seguir expandiendo, seguir creando contenido... Con eso, con los años, he experimentado un par de cosas que no me han molado. Y una de ellas es que... Cuando uno hace las cosas como hobby, como lo estoy haciendo ahora, que cuando me inspiro, lo hago, no es lo mismo que tenerlo como en trabajo, que estás obligado, ¿no? Sí. Forzado a hacerlo sí o sí. Y sí que he tenido temporadas que me he metido muchísimo al tema de preparación y tal, y pierdo las ganas y la ilusión, cuando estoy metido profesionalmente. Así que dejo espacio, y cuando me entran las ganas y la ilusión es cuando me pongo a hacerlo, porque es de la manera que lo disfruto más. Está muy bien. Lo veo perfectamente entendible. Eso personalmente. Igual otro se mete profesionalmente y se desarrolla bien. Yo te digo por mi experiencia que me he metido ahí y no me sentí a gusto, porque cuando estoy obligado y forzado, es diferente. Es diferente cuando uno hace las cosas por hobby que por trabajo. Está claro que a la que es una obligación, y hay días que no tienes ganas, otros que sí, pero dices, es que tengo que hacerlo. Sí, lo haces, pero no vas con ganas. Y a la que lo haces varias veces ya es como, al final te rayas, no quieres hacerlo. Y esto más, que empieza por una cosa, por hobby está feo, que acabe pillándole asco, ¿no? Algo que era tu pasión. Depende de cómo uno lo enfoque, ¿sabes? Porque si tú le enfocas como que vas a sacar dinero y tal, igual vas con ganas y todo. No, no, y tanto, y tanto. Al final todo es el enfoque que le quieras dar, pero... Todo depende del enfoque, correcto. ¿Y tú qué tienes pensado para el F-Racing como futuro? ¿Tienes algún proyecto pensado? Me acuerdo que abriste una tienda, ahora me acabo de acordar. Sí. También, podemos introducirlo por aquí en medio. Sí, lo de la tienda duró medio año, porque creí que sería... Esto fue culpa mía porque no hice un estudio previo, y me metí de cabeza en un terreno que desconocía, y me lancé a la piscina directamente. Me gasté un buen dineral en montar una tienda, y no funcionó. Bueno, pues me lancé a la piscina, dije, voy a probarlo a ver qué tal, porque pensaba que al no haber ninguna tienda de piezas de preparación en toda Menorca, no había, digo, igual todos me vienen a comprar aquí. Pero la gente seguía comprando a ciertas tiendas, que ya sabemos cuáles son de la península, y se preferían esperar unos cuantos días a que les llegan las piezas más baratas a venir a mi tienda y comprarlas. Que lo comprendo, y mira, la gente se mira a las perras, y si es más barato comprar por internet, se miran eso. Sí que tenía algunos clientes que eran más fijos, que venían y me compraban las cosas, aunque fueran un poco más caras, pero era tan reducido ese tipo de mercado que no salían los números, así de claro. Aparte, yo también vendía afuera, o sea, tenía una tienda Shopify, que es el de internet, y la tienda, la gente me compraba a través de la página web. Pero, ¿qué pasa? Que al estar en Menorca, el envío también tardaba mucho. Si tú me pedías algo de aquí de Barcelona, tardaba 4 o 5 días, o depende de... o mínimo 3, 3 días. ¿Qué pasa? Que la gente de la península, si pide a, yo qué sé, Motoscut o Radical, en 24 horas lo tienen. Sí. O sea que ahí perdía yo un montón de gente por el tema rapidez del envío. Bueno, ahora mismo cualquier tienda de... Lo digo porque, bueno, al final a veces pillas en una tienda y no queda algo y tienes que comprarlo en otra. Y cualquier tienda tiene este envío de 24 o 48 horas, lo tienes en casa. O sea, es que me parece impresionante la rapidez. Y claro, a veces cuesta competir, ¿no? Incluso con... Para mí era imposible competir con ese tipo de cosas. Aparte, el rango de piezas que tienen esas tiendas... Cuando tú haces un pedido, no vas a pedir un cilindro de aquí y un embrague de por ahí. Eso es lo que me echa para atrás a mí. O sea, sobre todo el tema del stock que hay que tener. Es que eso del stock es un rollo. Porque yo me fijo mucho en eso. Yo he tenido que hacer a lo mejor pedidos de 400, 500, 800 pavos y de no hacerlos en una web. Porque a lo mejor, como decirte, pues no les quedaba ni kit de retenes ni no sé qué, no sé cuánto. Y dices, por 30 euros de... O no retenes ya haces el pedido en otra tienda. Pues por 30 euros lo hago en otra tienda, porque si no me tengo que gastar otro envío, son dos tiendas, dos envíos, dos movidas, nada, todo junto. Por lo tanto, hay unos cuantos monstruos grandes que están aquí en España que contra esos, una tiendecita pequeñita como era la mía, era imposible que salieran bien los números. Yo tenía la esperanza de que la gente local de ahí apoyara. Y de hecho, reconozco que al principio hubo un pico bastante alto cuando abrí la tienda, que hice promoción en YouTube y tal, estoy abriendo tal. Y la gente, entre comillas, me compraba y me apoyaba y me ayudaba. Pero de repente, la gráfica hizo boom. Y cuando yo vi que hacía así, dije, o me marcho ahora, o habrá un punto que estará tan bajo la línea que tendré pérdidas. Por lo tanto, hice una retirada en el momento preciso para no tener pérdidas. Por lo tanto, todo el material que tenía me lo quedé, lo vendí y pude recuperar gran parte de la inversión, sin que hubiera mucha pérdida. ¿Crees que se podría decir un número o una aproximación de la inversión inicial, por ejemplo? Sí. Para que la gente también vea lo que cuesta montar un negocio o empezar con un proyecto. Una tiendecita, que estamos hablando, que era un local como esta cochera de pequeña. Y había cuatro tonterías, que había cuatro cilindros y cuatro cascos, que había muy poca cosa, entre comillas. Y fue un gasto de unos 10.000 euros. 10.000 euros. Y aún así, lo que hablábamos... Subiendo todo el tema de procesos... Bueno, del alquiler del local, de equipar el local... Vale, y todo el tema de autónomos, impuestos, no sé qué... Eso aparte. Eso aparte. O sea que... Luego, claro... Luego, sus gastos fijos mensuales, etc. Sí. Sí, sí. Lo que fue caro, por ejemplo, fue equipar el local. Yo compré un local que estaba vacío y solo de estantes y cuatro tonterías una vitrina, me gasté 2.000 o 3.000 euros. De los 10.000, 3.000 fueron solo para meter cuatro estantes y cuatro tonterías, tío. Y eso sí que fueron pérdidas porque luego, a la hora de venderlos, los estantes, esos tuve que regalarlos casi casi. Nadie los quería. Claro. Yo tuve que comprarlos aún caros. Son las cosas estas que... Cuando te hacen falta, las tienes que comprar y luego a nadie le hacen falta, entre comillas, ¿no? Y las vendes porque si no, te quedan ahí muertas. Y todo el tema de stock, ¿cómo haces para...? O sea, tú a lo mejor compras 10.000 pagos en stock y no sabes ni si se van a vender, ni lo que se va a vender, ni lo que no. Correcto. Y luego meriendas. Ahí un poco de intuición, ¿no? De saber un poco lo que se está vendiendo, lo que quiere la gente, qué cilindros son los que se llevan más... Y comprar un poco eso y luego ya cuatro cositas de rollo cilindros de serie, por si alguien te gripa, tener un recambio ahí a mano, ¿no? Cositas así. No sé, era un poco intuitivo. Era muy intuitivo la... Y como te dije, me lancé muy a la piscina sin hacer estudios, tío. Eso fue uno de los fallos más importantes. Sí, eso se suele recomendar mucho. Como mínimo testear un poco antes de hacer la inversión. Sí, como te dije, la idea era eso, que en mi mente sabía que no había tiendas de recambios y me hice la ilusión de que todo el mundo me iba a comprar, pero como te digo, la gente compraba por internet igualmente. Mi estudio no funcionó. Es un aprendizaje. Hay que tomárselo así. Hay que tomárselo como que ahora ya sabes que eso no va a funcionar o que a ti por lo menos, de la manera que lo hiciste, no funcionó. A lo mejor dándole una vuelta, no sé, habrá maneras, ¿no? Pero por lo menos te llevas algo. Aparte, el tema autónomos, yo era la primera vez que me ponía autónomos y no sabía lo que era. Y cuando vi las que te caían y el curro que lleva uno mismo, tener que llevar las facturas con el ordenador, los stocks, los pedidos... Es una de curro que luego, ya te digo, estás ahí dentro de la tienda sentado, pasas ocho horas, entra un señor y te compra un cable de gas. Que vale un euro y medio. De ese euro y medio, te ha costado 50 céntimos. Ponle. Que luego te quita, tienes el estado, te quita tal y cual. Y digo, vale, sería, he hecho ocho horas sentado y he ganado a 30 céntimos. Y digo, tío, ¿para qué coño estoy aquí? Hostia, es que eso duele. Ya empezando por la parte de los impuestos, que de lo que te queda te quitan la mitad, un poquito más. Y encima eso, que tú estás echando de tus horas y... Tienes que facturar mucho. Para que te salga cuenta una tienda de este tipo, tienes que facturar mucho. Tienes que facturar 5.000, 6.000 euros al mes de material. Que al principio casi llegaba, ¿eh? Al final de mes facturaba unos 4.000, por ahí... Algo bien. Que más o menos se mantenía... O sea, con eso pagaba gastos, tal... Y me quedaba algo para mí. Ya. Algo que son 300 o 400 pagos, tío. Que se va a comer, ¿no? Era horrible, tío, era horrible. Las horas que tenías que implicar ahí, para ganarte 400 pagos o 500, tío. Era ridículo. Ridículo. Es que es duro. Y una de las cosas que me tiraron muy para atrás, que estaba en una tienda... Estaba sentado, tío. Y para mí eso era... Horrible. O sea, no hay cosa que no soporte más que estar sentado y esperar a que entre alguien, por ejemplo. Sí que había facturas y tal. Sí, pero no... Pero lo mío es estar en movimiento y hacer cosas y preparar motores. Y fue pasar de preparar motores a meterme en una tienda sentado enfrente de una vitrina y esperar que entre gente, tío. Eso no lo soporto. Que habrá gente que le guste estar ahí, pero yo personalmente... Al final es la personalidad de cada uno que... A mí se me hacía duro. Bueno, gente, pues nos vamos a despedir de vosotros en este parte de vídeo. Ya hemos explicado un poquito la biografía del señor Luis. Y nada, ya habéis visto que no todo es tan bonito como parece. Los proyectos en la cabeza son súper interesantes. ¡Qué guay! La realidad es otra. Y luego todo. Pero bueno, lo importante... Para mí lo importante que la gente se quede es que hay que intentarlo. Y sacarlo bueno. Y sacarlo bueno, exactamente. Y aprender de los errores. Aprender sobre todo y no repetirlos. Entonces, bueno, como hemos dicho antes, tiene proyectos en mente el señor Luis con L.F. Racing. Tiene cositas pensadas. Así que si queréis ver un poquito de qué va todo este tema, os vamos a dejar mi canal por aquí abajo. Y vamos a hacer la segunda parte de este podcast en mi canal. Allí estamos creando una serie, podríamos llamarlo. Ya llevamos algún que otro podcast. Y bueno, el nombre de la serie es The Fucking Podcast. Ya lo iréis viendo por ahí, ya que vamos a seguir sacando buen contenido de este. Ya que veo que le está gustando a la gente y lo veo muy interesante. Aprendo yo. Conozco gente que me encanta. Y vosotros lo disfrutáis porque también aprendéis cositas. Así que nada, un placer haber estado por aquí. Igualmente. Y nos vemos en la segunda parte.